¡Qué hermosas están las nubes! Parecen algodones Están blanquitas Bueno, para allá están como que un poquito cargaditas ¡Uy! Esas pajaritas Pasan por arriba mío volando No les importa nada Si me pisan la cabeza esto ¡Volviento! ¡Pero qué bonito! ¡Miren ahí! ¡Ay, qué linda! Pero esa me impresionó A ver, me voy a dar vuelta lento para no marearla Esa que está ahí ¡Tan blanca! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! No se ve Aquí estoy en el supermercado líder ¿Cómo está? ¿Está bonito? Está 9.990 Y viene con el polerón Está bueno Esa es ropa interior para niñitas Está a 2.990 Está la talla 8 4.990 Los petos que son chiquititos Y así Y así Están lindos Están lindos estos piñamitas $7.990 Sí Están lindos Miren que están lindos los frascos Están a $1.690 Y son de vidrio Son súper grandes Están lindos para Navidad Y se guardan galletitas Tan hermoso, ¿verdad? Pusieron juguetes para el día del niño Ay, qué lindo Tan bonito Qué lindo ese Estoy en la sección de los cumpleaños Pero miren, pero qué glamour Tienen estas tacitas Y los platos Tres lucas Y son de plástico grueso No son desechables porque son De plástico Plástico, plástico Están muy lindos Igual están lindos para hacer manualidades Vale 2.990 Y vienen 6 Miren que son lindos Pero no son desechables para agotarlos Como por ejemplo Estos que están acá Que son desechables Los otros están muy hermosos ¿Ven? Y hay cucharita Y hay también así Y lo encontré tan lindo Miren ese lápiz Ay, qué bonito Tiene como un diamantito Está hermoso Vale 6.990 Está bonito Bueno, es una billetera Y una carterita Y lo que está acá Es una libreta Qué lindo Está linda esa bicicleta La mía la tengo en la casa Impeque Pero se la regalé A la rica acá no es Qué rica la torta Esta está Esta está A 11.790 Esa que está ahí Esa que está ahí Y esa vale 7.990 Que está ahí Esa vale 9.990 Esa que está ahí Y esa vale 8.490 Esa que está ahí Qué rico Y hay una que está en oferta Las de arriba Esa es más grande Berlines Miren, vienen así En la marca castaño Berlines con manjar Vale 1.790 Los tres Oh, qué rico Están a 2.900 Voy a sacar este Qué rico Me encanta Ese collar vale 2.150 Wow Estas están a 7.990 Estos están Súper buenos Porque ya vienen Ralladitos Y no tengo que estar Rallándolos No me duele la mano Voy a llevar también Un Champiñón Este Vamos a hacer Una pizza rica Con champiñón Quesito Y jamoncito Miren que está lindo Este mueble Pero uno tiene que armarlo No sale el precio No sale el precio Pero miren lo lindo que es Y este es el que está acá Acá en el líder Pero no sale el precio Porque la otra vez estaban Los precios ahí Ya no están Están buenos Están lindos Todos esos miren Están a 1290 Están muy hermosos Miren Están lindos Hay en gris En color beige Están esos que tengo yo Que son Las donitas No sirven mucho Para tomar un tecito Pero para decoración Están bien lindos Para navidad Para poner Los ¿Cómo se llaman Estas cositas? Los dulcecitos Los bastoncitos De navidad Están lindos Están así Las tacitas Están grandes Están A 790 Miren 790 Las grandes Y las que son chiquititas Valen 990 Nada que ver Cuando estas Deberían ser más baratas Hermosa Es más chiquitita Está bien bonita Para decorar Hermosa Aquí en el líder Y por el lado de acá Están los cuadros Miren eso Para poner en la cocina Están lindos Yo voy a buscar Un cuadro Que sea lindo Para poner una foto De la recasca No es conmigo A ver Está bonito ese Está lindo Ese me gustó Ese voy a comprar Está más lindo este Ah no Y me quedo con este Está más lindo este Estos de trufa Son los que Más me gustan Son súper ricos Me encanta la trufa Y los zuni Delicia Miren Estos con coñac Son con relleno Con coñac Son exquisitos Tienen adentro Una cereza Yo una vez Me compré Me compré la caja Entera Me encantan estas jaleas Valen cada una 310 Pero estas que son De acá De la marca De la marca No sé cuánto Colum Vale 250 Estas son las Nestle Pero son más grandes estas Uy que rico Qué cosita Más rica Empanadita Papita frita Debajo Completito Mmm Qué cosa más rica Aprovecha las personas Que iban a comer Y gracias Dios mío Por estas ricas Bendiciones Bueno ya salimos Del líder Y como ven Ya está anocheciendo Y hace un frío Que ni les digo Miren Qué hermoso Se ve para allá Para allá Está la playa Esas palmeras Están lindas Ya Voy a entrar al auto Porque Me dio frío Miren allá Hay un circo Y allá Hay un Ashley Traje mi tecito Ahí dice café Pero Le puse Tecito Y están listas Las pizzas Calentitas Esa me gusta Así nomás Y esa tiene Con todo Ay Qué rico Se nos viene El lago acero De nuevo Y hace un frío Que ni les cuento Y eso que yo soy Aguanto el frío Pero se pasó Se pasó Muy buenas tardes Muy buenas tardes A todos ¿Cómo se encuentran? Espero que todos Se encuentren muy bien Y aquí comienza Un nuevo video Bueno Como ven Vamos llegando A Lizzie Y vamos a comprar Un saco de comida De perritos Y vamos a ver Qué cositas Hay de nuevo Ya Para mostrarles Bueno Que todos tengan Una tarde muy linda ¿Cómo está esa? Está hermosísima Muy linda Hermosa Hermosa Y ese también Está Muy bonito Hermoso Hermoso ¿Cómo están? Están muy lindas Pero vamos a echar Una miradita también De uno de los chinos Yo creo Mira Ali Si me estás viendo ¿A ti qué te gustan? Las suculentas ¿Captus? Suculentas Y esa está bonita Mira los arbolitos Acá Anilice Que me gustan Los nomitos Para una fuente De agua Yo pondría Una ranita Está bonito Mira los maceteros Están súper lindos El más grande Hasta el más chiquitito Para poner las plantitas Regalonas Ese que está ahí Está muy hermoso Está bueno Qué caro el rasquitero Es puro cartón Súbel caro De una uva No 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 ¡Suscríbete al canal! Viene ese mueble de cocina chiquitito, está muy cute, muy lindo. Esa mesita está linda para la cocina, color menta, verde menta. ¡Suscríbete al canal! 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 pero es tan hermosa y acá hay cajita tan linda para guardar cositas miren esa que linda tan bonita tan linda esa bonito ay que linda miren está hermosa ay que hay más miren tan bonita muy linda miren ese está bonito está a dos mil pesos este ese para la de casca no es miren ese está bonito ese pijama vale 16 uy que rico y calentito está hermosísimo miren ese de gatito te gustó te gustó algún pijama el de vaquita el de corderito ya sé el de gatito tampoco arito 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 alta cosita de los chinitos cosmético que tienen bonito bonita presentación miren qué lindo qué lindo qué lindo eso es una paleta a ver ya está cerradita qué linda la presentación muy linda miren esa guau qué lindo miren ahí qué bonito pero miren son honguitos con carita no puede ser más que du ay qué tierna esta cosita dios mío yo le voy a decir al de cascanoes que se vista así así y obvio que vamos al patio de comida porque ya hace hambre nosotros siempre pedimos lo mismo porque nos encanta bueno y el vídeo queda hasta aquí no más muchas gracias por ver mi vídeo no se olviden de suscribirse a mi canal darle a la campanita y nos vemos hasta la próxima aquí despidiéndonos del mall plaza oeste chao miren te pillé te pillé con las manos la masa el de cascanoes el de cascanoes está haciendo sopa y pillas pero también va a ser pancito de zapallo y le pone polvo de hornear y va relleno con queso miren miren chiquillos me encanta hacer esto te encanta hacer esto a veces ay, me gustaba y lo está haciendo en el sartén saqué un pedacito para probarlo que rico, pancito de zapallo no sopa y pilla, sino que pancito de zapallo Y va relleno con quesito Ahora tiene que ir a comprar Tiene que ir a comprar el queso y el jamón ¡Ay, qué rico! Y ahora me estoy comiendo mi pancito de zapallo Mire, con quesito ¡Qué rico! Le quedó tan rico a ricas canoes Y este chiquillo, ¿eh? Voy a empezar a editar mi video ¡Qué cosa más rica le quedó! ¡Gracias! Ya viene la lluvia de nuevo Hoy es 15 de julio 15 de julio Les voy a mostrar Esa plantita Que son esquíje Las puse ahí para que hagan raíz Y ya lleva su tiempo Ya hasta florecieron ¡Qué increíble! Mire Están todas paraditas Y dieron flor en la misma agua ¡Qué increíble! Y hoy día está así el jardín En pleno invierno En pleno invierno Por ahí Tapé mi mesita Que es tan hermosa Para que no se me vaya a echar a perder Que es tan Bella Están saliendo Más rositas Yo iría hasta así El jardín En invierno Todo verdecito Verdecito Por acá Ya está podada Entonces Cuando crezca Va a dar buque redondito Y esa ya dieron florcita Hasta lorito andan ¡Uy! Ahí viene la lluvia Se siente Se siente Me voy a comer Ese dulce tan rico Chilenito se llama Pero Ese me lo trajo el de cascanove Pero lo voy a compartir con él Ya vamos a tomar un cafecito Ahora les voy a mostrar Lo que estoy haciendo Con estas bandejas de huevito Hice este semillero Entonces yo ya puse Una muy buena tierra Y Me encontré Unas semillitas de jacaranda Bueno Es una sola semilla Ya la partí Miren Todas las que venían Yo estoy muy contenta Porque es Un árbol hermoso Precioso Que da unos racimos De flores violetas Con unos lilas Intensos Es maravilloso Ya Entonces las voy a poner En cada espacio Mi semilla La voy a mantener aquí Bajo techo Para que no le pase nada Con las heladas Ya El frío es muy bueno también Porque las activa La semilla Lo que voy a hacer Es que cuando más o menos Tengan Hace un porte No las voy a desenterrar Así ¿Por qué? Porque es muy invasivo A veces para la planta O sobre todo Para los arbolitos Y se estresan Entonces como Esto es biodegradable Con las tijeras Con mucho cuidado Yo corto El pedacito Y con eso Yo lo entierro No lo voy a enterrar En tierra firme Lo que yo voy a hacer Es enterrarla En maceteros ¿Por qué? Porque así Yo puedo correr Mis maceteros Para cualquier lado Y si me gusta Ese lado Lo corro Si lo pongo acá También Así Uno decide ¿Le ha pasado Que usted corre En sus maceteros? Me gusta más acá Me gusta más allá Y así lo voy a hacer Me gustan esos maceteros Que son como madera Me encantan Uno que son como barriles Redonditos Pero hay veces Que son muy caros Pero a veces Hay promoción Y están en oferta Ahora Si están muy caros Le digo al rey cascanoes Que me haga unos cuadrados De madera barnizado Y son tan hermosos Como los que venden Bueno Los voy a plantar Y después A futuro Les muestro Cómo van creciendo Estos hijitos De la naturaleza ¿Ya? Ya ¿Van a hacer la obra? Bueno Ya está listo Y a esperar No más Ahí están Los esquejes De las alizú Y las puse Bajo techo Porque es muy importante La helada Las puede Matar Y ella tiene que Sobrevivir Tratando de dar Raíz Entonces O se preocupa De la intemperie Tratando de sobrevivir Por las heladas O Se preocupa De hacer raíz Por eso Se debe dejar Bajo techo Los esquejes De estas plantitas Que son delicadas Ya le eché agüita Agüita de lluvia A mi semilla Ahora Esperar este milagro Maravilloso De la naturaleza Miren El rey cascanoe Es sobre inteligente Miren donde Dejo las maderas Para que no se mojen Es la lluvia Fuimos a Lisi Y compramos Estas maderitas Así Son gruesas Lo que pasa Es que Me falta una mesita Para La lamparita Que nos compramos Y resulta Que no tenemos Esa Esa mesita Entonces Yo diseño una mesa Y él la va a hacer Estábamos viendo Una Lisi Uy Que son armables Parece cartón Prensado No sé Y lo Y lo cobran Como que fuera madera No sé A veces Se dan al chancho En cosas que son Unos materiales Que son así Nomás Y tan caros Y nosotros Nos gusta lo que es La madera noble Lo que es madera Madera Porque si le pasa A uno La lija Y encuentra Madera Y madera En cambio Allá Hay maderas Que uno lija Y encuentran Cartón molido Es así Bueno A ver No sé Si mostrarle El proceso O La mesita Ya hecha No Yo creo Que les voy a mostrar La mesita Ya hecha Ahí veo Ya Para la lamparita Que nos compramos Con el Rey Cascano Eso va a ver bonito Con el portarretrato Yo siempre le digo Marco Me equivoco Pero es portarretrato Y una velita Bien mononita Bueno Les voy a mostrar Las compritas Que hicimos Con el Rey Cascano Adivinen Qué Encontré Mi lamparita Que tanto quería No lo podía creer ¿Saben qué? Quedaban solamente Dos Así que No había dónde perderse Bueno Habían dos más Que eran muy lindas Pero no Yo Yo me quedé Con la que a mí me gustaba Porque La tenía en la cafecita Y no me la podía sacar Yo la amo Me encanta Miren Es preciosa Miren Tiene un brillito Es delicada Es fina Es muy hermosa Me encanta Me encanta Es porcelana china Es muy linda Es elegante Me encanta Resulta Resulta Como les cuento Quedaban solamente dos Así que tenía que aprovechar Y fuimos al ¿Cómo se llama? Al líder Y me compré esta velita Con olor a vainilla Con olor a vainilla Una delicia Con olor a vainilla En otro video El Recazcanue me compró Una en color rojo Esa era Olor a granada Granada Decía Y me compré Y me compré Este portarretrato Yo siempre le digo Cuadre me equivoco Me gusta la textura Que tiene Y el color Más o menos Es Lo que yo quiero hacer Tengo que sacarme Una foto Con el Recazcanue Una foto No tenemos Tenemos fotos de antes Pero no tenemos fotos de ahora Así que tenemos que comprar Una foto de ahora Bueno Fuimos también a Lisi Y Las lámparas Si están más bonitas Pero son como muy modernas No me gustan Como unos palos atravesados Y gustan así No, no me gustan Me gustan más Esta clase de lamparitas Me gustan mucho Bueno Compramos material Compramos madera Porque yo le pedí Al Recazcanue Que si me podía hacer Por favor Una mesita ¿Por qué? Porque la mesita Que vendían en el Lisi En el Home Center Era Madera Molida Prensa Imagínense Si les pasa algo Y ustedes quieren lijarla Lo único que van a encontrar Es molida Y en cambio Si compramos Madera Noble Si les pasa algo Uno lija Y siempre va a encontrar Madera Es así Y Prefiero que la haga Lo de Recazcanue Porque hace cosas Más lindas Más finas Él hace cosas Muy preciosas Miren Y esa mesita Va al lado De los sillones Que yo quiero Tiene que ser 5 centímetros Más alta Para que Rasarte La La lamparita Y que se vea Muy linda Antes Yo tenía Un liven Que era Súper grande Pero me cambié A una pieza Más pequeñita ¿Por qué? Porque el liven Que yo tenía Tiene cerámica Al suelo Y es muy Pero muy helada Entonces No pasó No pasó ahí Entonces nos cambiamos A una pieza Más chica Y esa tiene Piso flotante Entonces Más cálida Más calentita Y esa la está arreglando El Recazcanue Es para un liven Comedo Entonces Le faltan Algunos detalles Y como él Trabaja Tiene que hacerlo En los ratitos Que le queda libre Por eso Por eso no he blogueado Ahí Miren Hace 5 años Atrás Me compré Si Más o menos 5 años Atrás Me compré Unas bandejas La primera bandeja Fue la que les mostré Donde el Recazcanue Le cortó El vidrio Y yo la pinté Plateada Y yo le puse Vidrio Para la mesita De vidrio Del centro Que está En el liven Para eso es Pero yo siempre He querido tener Una bandejita Que esté Con decoración Y cosita En la mesa De comedor Esa también Ya Yo me compré De 5 años Y otra Esta Y es hermosa Miren Que preciosa Es del estilo Chavichic Es muy Garden Secret Es preciosa Es preciosa Es firme Ya Yo me compré dos Entonces Yo la otra La pinté En doradita Así La pinté en dorado Y quedó Y quedó Muy elegante Yo siempre Me compro de dos Para no echar A perder una Y me arrepiento Pero Pero por eso Ya tengo esa Que es preciosa Que nunca La voy a pintar Por eso En mi cabeza Ya tenía Lo que yo iba a hacer Por eso Por eso Me compré dos Como la otra Que les mostré Ya Resulta Que el de Cascanue Le cortó El espejo Pero saben Que se quebró No resulta No hay caso El cortavidrio O espejo Sirve solamente Para cortar En cuadrado Porque no había caso No había caso Se quebraba Se quebraba Se quebraba Entonces Lo que yo sé Es que en el Home center Venden un papel Que es de vidrio Si Un papel de vidrio Chiquillos Ustedes se pueden ver En ese papel Igual que un vidrio Pero así En papel Entonces voy a comprar Un pedazo Bueno No un pedacito Porque Saben No sé Si vienen Enrollos Bueno Si me sobra Me queda para otro Y lo voy a poner acá Entonces Saqué algunas cositas De adorno De navidad Y les quiero mostrar De ahí Que Lo que yo quiero hacer Lo que tiene mi cabecita Dando vuelta Para mostrarle Una idea De lo que yo quiero hacer Entonces saqué Mi caminito Mi caminito De mesa Lo puse ahí Y voy a hacer Una decoración De ahí Les voy a mostrar Lo que les quería decir Que Íbamos caminando Con el de cascanue Y nos encontramos A semillas de jacarandá Estaba tan Pero tan contenta Porque yo amo Como amo Ese árbol precioso Que da Esos racimos De flores Violetas Otros son Más como Como lila Me encantan Me encantan Siempre 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 me ha gustado La naturaleza Siempre ¿Saben? Yo recuerdo Que aquí Ante Había muchas rosas Y en todo el patio Había mucho pastito Era todo pasto Y alrededor Eran puras rosas ¿Saben? Habían de todas las rosas Que a ustedes Se les podían aburrir De los colores Habían Las tenía mi papá Y mi mamá Las cuidaban Y cortaban Las rosas Podaban Era Hoy Yo estaba lleno De abejitas Y siempre cantaban Los pajaritos Y las mariposas Era como un cuento ¿Saben? ¿Y saben dónde estaba yo? Yo estaba arriba Arriba de los árboles Y cualquier mono Sí Me encantaba Subirme Arriba de los árboles Me fascinaba Y yo veía abajo Todo un mundo Diferente Y miraba ¡Uy! Era maravilloso Y mi papá Ponía cojines Y colchones Para que yo no me cayera Porque yo pasaba Arriba de los árboles Como un monito Y yo me acuerdo Y era chica Y a los cinco años Porque a los cinco años Ponía en el colegio Cinco o seis Más o menos por ahí En el colegio Yo me subía Arriba de los árboles Y la abejuga Ahí buscándome Las profes malas Y pesadas Y yo Escondía arriba De los árboles Feliz, feliz, feliz Y miraba Cómo me buscaba La abejuga Era otro mundo Mirar ¡Ay! Que nadie te molestara Bueno ¿Y saben qué? Yo cuando miraba Hacia abajo Así Había un niñito Había un niñito Mirándome Peinadito al lado Bien enguminado Así Como que le pasó La lengua La vaca Así Bien enguminado Olorosito Porque de allá Se sentía Que se bañó En Colonia A los cinco o seis años Bien lindo Pero bien Bien vestidito Pero bien lindo Del colegio Y me miraba Así Y yo decía Oye Niñito ¿Por qué me estás mirando? No me gusta que me mire Y me daba rabia Me daba rabia Que me mirara Pero el niñito Estaba así Cada vez que yo salía Al recreo Estaba ese niñito Ahí mirándome Así Yo creo que me miraba Los calzones Porque me miraba Jajaja ¿Saben quién era ese niñito? Ese niñito Era el rey caca nuez Sí, chiquilla Nos conocimos De cuando teníamos Cinco o seis años Así de chicos Nos conocíamos Era el rey caca nuez Mirándome a los churrines Jajaja Ya, ya Voy Anda una mosca Ahí Ya Les voy a mostrar El Lo que quiero hacer Con Con la lamparita La lamparita Que estoy Con la Bandejita Ya vamos Uy Que me dio risa Ese recuerdo Ya vamos Jajaja Ese caca nuez Mirándome a los churrines De ahí queda Bueno Aquí está el mantelito Que se llama Pie de camino Aquí Ponemos la bandeja Entonces Le falta todavía El papel Que es papel espejo Anteriormente dije Papel de vidrio Me equivoqué Sorry Entonces Visualícenlo ahí El espejito O tal vez No le ponga Pero vamos a probar Le ponemos Una cosita acá Un adornito Para la navidad Y le ponemos acá Un reno dorado Ven Que se va a ver bonito Así Se va a ver bien Eso es lo que yo quería Se ve muy bien Ay que se ve lindo Que llegue pronto La navidad Que me gusta Decorar Para navidad Estos me los compré El año Pasado O antepasado No recuerdo muy bien En el líder Pero estos Eran los que se salvaron Porque la gente Quebra Quebra mucho Tomo las cosas Y las deja Y todos quebra Y esto Los compré Ven que se ve bonito Todavía está La etiqueta Tiene como Siete años Siete años Y lo tenía guardadito Me gusta guardar las cosas Entonces Cuando es el momento Las pongo Ahí ves Me gustó ¿Qué opinan? Ya el video Queda hasta aquí No más Muchas gracias Por ver mi video No se olviden De suscribirse a mi canal Dale a la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Próxima Nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil